En esta full tuvimos muchas sorpresas, contamos con la presencia de nuestro escritor homenajeado y de nuestro país invitado, se galardonaron a diversas personalidades con el premio Malinal, también tuvimos la presencia de muchos invitados, contamos con presentaciones de libros y conferencias, además de muchas presentaciones en el Ágora Pop, y lo más importante, compramos muchos libros.